¡Gracias! 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 Para llevarme a una escuela Me duele Retanto Robo para que convierta Y intento ganar dinero Para llevarme a una escuela No quiero amar Y ya para amar No quiero amar Y ya para amar Que se ha llevado 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 Y desde sin novembro hay confesión que lo de mí, que lo de mí. ¡Venga! ¡Venga! En la noche de los muertos que vengo de borrachera, y por esta nación. En la noche de los muertos que vengo de borrachera, que no la tarta, que no la tarta, que no la tarta, que no la tarta. que no me duela, que me la quitará, que me dice que no me duela. Yo sé que tienes dinero, que tu padre da mi padre, yo me detengo muy poco, pero soy muy puestado, la tirana del rastro que pierde el rojo perdido y a morir, que pierde el rojo perdido y a morir. Que yo te puse, tú bien lo sabes, y luego tuve que adorrecerte, que esos niños ya no son sinceros y ya no quiero volver a ver. Que yo te puse, tú bien lo sabes, y luego tuve que adorrecerte, que esos niños ya no son sinceros y ya no quiero volver a ver. Mala, mala, malita, mala, mala, para tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. Mala, mala, malo, 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 malo Abre la puerta y dime quién es. Oh, 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 lléjate los dineros. Pi, 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 hay que tener una carta de amor. Oh, 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 de la hija la que te haré lo yo. A la una y a la dos y a la tres, a la una y a la dos y a la tres. Aquí yo te esperaré, que el otro día llene el metal. Que el otro día llene el metal. Esa morena de los tonteros y la princesa mía como la de Aro. Que guapaba, la hija la que te guapaba. Que guapaba, la hija la que te guapaba. Por eso me quiero tanto. Ay, mi sultana, ay, mi sultana. Por eso me quiero tanto y le digo, ay, mi sultana. Por eso me quiero tanto y le digo, ay, mi sultana. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. Y la hija la lo bailan así, baila reggaetón. es la suerte con la voz y es la suerte con la voz que con la voz ha puesto de fuerza que tengo yo me pongo yo me pongo para la muerte en la cola a veces en ganas de mucha chamba eres uno uno otro el mar hay un pecado tiene la cola culpita en ganas de mucha chamba eres tu novio su matrimonio pero vaya a por el aire ¡A mi Manuel! ¡A mi Manuel! ¡A mi Manuel! ¡A mi Manuel! ¡Con florecitas del campo! ¡Ole, ole, ole! ¡Pas la mesa! ¡Ole, ole! ¡En la ascHA! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡A mi Manuel! Y me gusta el papel que no me gusta, ... ... ... ... ¡Sofia! 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 ¡Lava! ¡Rate! Y sin mochila, yo me voy, yo me voy, que por la vida, yo me voy, yo me voy, que por la vida, con mi casera. Vivo junto con yo, yo me voy, yo me voy, que por la vida, con mi casera. ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Hazemos la aeropuera! ¡Lecuelga! ¡Li, be! ¡Sí! El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de sus ojos cierra tuerta la canada. El amor de la supe lo oyera carvás, el amor de sus ojos cierra tuerta la canada.